Hablar sobre la gratuidad educativa, transporte escolar, becas universitarias y obras en el Puente Pozo 7, proyectos incluidos en el Acuerdo 008 que se presentó desde el pasado 5 de junio en el Consejo Municipal, sin que a la fecha haya entrado en debate, era el objetivo de una sesión más de la Mesa Educativa. Que puedas llegar a los fines que es que los muchachos puedan recibir la aprobación para el cumplimiento de los acuerdos que se presentaron. Hoy también se presentó el proyecto de lo que era infraestructura y mantenimiento y ya hay unos colegios que se tomaron, se están esperando unas contrataciones que se hacen el lunes para que el proceso se agilice y se puedan priorizar los colegios de tema infraestructura y mantenimiento. En este espacio, por la defensa de la educación, brilló por la ausencia de los concecales y entes de control. Por este motivo, la alcaldesa encargada, Francia Elena Álvarez, habló de una petición que hará en conjunto con la comunidad educativa a los corporados. Es que vamos a elevar un documento hacia el Consejo Municipal, en donde les vamos a solicitar en conjunto con todos los estudiantes y personeros, rectores que estuvimos hoy acá en esta mesa, un espacio en la Corporación Edilicia con la finalidad de poder avanzar en el tema. Personeros, docentes, rectores, estudiantes y gobierno, debatieron sobre la situación y el panorama que hoy afronta el Proyecto de Acuerdo 008, por 9.400 millones de pesos y por el que más de 40.000 estudiantes esperan para poder contar con transporte escolar. Nos hubiera encantado muchísimo que hubieran estado todos los garantes de este proceso, porque el propósito principal hoy era darle solución definitiva a la situación que se viene presentando, especialmente con el Proyecto 008, y poderle darle claridad a los estudiantes de la situación, y más que quedarnos en el problema y en la dificultad, es pensar en los estudiantes, en el beneficio de ellos. La sesión de la mesa educativa se llevó a cabo en la Escuela Normal Superior Cristo Rey.